Advertencia, este contenido puede no ser apto para algunas audiencias, se recomienda discreción. Reddit pregunta, ¿cuáles son los hechos científicos más inquietantes? Después de que una mujer embarazada muere, los gases que se forman dentro de su cuerpo en descomposición pueden ejercer suficiente presión para expulsar al bebé. Los pingüinos antárticos frecuentemente violan a sus polluelos recién nacidos, violan a otras hembras y machos, se comen a sus recién nacidos, y violan el cuerpo de sus recién nacidos. A veces, el mismo cadáver durante días y días regularmente forman grupos para asaltar, violar, matar y comer otros pingüinos. Si realmente está estreñido, puede tener hasta 10 libras de popó en su colon, entonces, si te tiras un pedo y lo hueles, pequeños trozos que estaban tocando tu recto interno ahora están dentro de tu nariz. Aparentemente, de lo contrario, las personas inteligentes ignorarán los hechos si van en contra de sus puntos de vista políticos. Mi pastor me dijo que no existe la disonancia cognitiva. Él dice que es un plan de operación conjunta formulado por Al-Qaeda y los homosexuales para destruir la libertad y a Jesús. La disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación son bastante responsables de la mayoría de los problemas políticos de hoy. Algunos tumores, conocidos como terátoma, pueden desarrollar dientes, cabello y huesos y, muy raramente, órganos o procesos más complejos como ojos, torso y manos, pies u otras extremidades. Si te sientes valiente o curioso, o ambos, búscalo en Google. La ballena azul puede eyacular hasta 400 galones de esperma. Las ballenas azules pueden tener hasta 250 g de cérumen por oreja. Esto se forma en tapones de hasta 25 centímetros de longitud. Como no tienen medios para extraer el cérumen, se acumula durante toda su vida. La cera secretada es de un color claro cuando la dieta de la ballena es alta en grasas y más oscura durante la temporada cuando la ballena está migrando en ayunas. Forma capas alternas que se pueden contar para estimar la edad de la ballena, al igual que los anillos en el tocón de un árbol. Los chimpancés sacrifican las poblaciones de clanes rivales, robando bebés y comiéndolos, y algunas veces violando a las hembras fértiles y dejándolas allí. Pero, los chimpancés reconocen a los bebés humanos como muy similares. Se sabe que los chimpancés asaltan aldeas y roban bebés, luego los comen y violan en la jungla. Acabo de encontrar esta cita sobre nuestros primos. Se observó a los gorilas machos, por ejemplo, lo arrancando a los bebés de los brazos de sus madres y aplastándolos contra el suelo en intentos a menudo exitosos de atraer a las madres para que se paren con ellos. Acabo de hablar con mi profesor y dijo que las hembras que quedan atrás serán literalmente destrozadas por los chimpancés restantes. Tipo, sus brazos y piernas están torcidos. Que la porción del cerebro y los humanos que es responsable de los sentimientos de asco se calla y se suprime en relación con el resto del cerebro cuando un humano se excita sexualmente. Ahora sabes por qué existen los fetiches sexuales perturbadores. Eso explica por qué después de que algunas personas tienen un orgasmo, el asco de su propio fetiche regresa. Un pez bruja de 12 pulgadas de largo convertirá un cubo entero de 5 galones de agua en una baba espesa en un minuto. Los aromatizantes artificiales de vainilla y frambuesa son extractos de hans de castor. Existe una operación realizada donde toman la caca de una persona y la trasplantan a otra persona. Bacterioterapia fecal. Un amigo mío hizo esto. Lo llamé su inyección de caca. Tenía fe difícil. Un horrible virus estomacal que acecha en los hospitales y estuvo trabajando desde casa con un dolor horrible caca casi constante durante meses. Se hizo este procedimiento y dijo que en unas pocas horas los calambres se detuvieron. Unos días después no tuvo que defecar casi tanto, como un cuarto por día. Literalmente salvó su vida social y lo salvó de ser constantemente miserable y tener dolor. Sorprendentemente, no creo que las compañías de seguros de Estados Unidos cubran este procedimiento, y la FDA aún no lo ha aprobado. El ombligo generalmente no se lava. Introduce tu dedo en el tuyo y luego huele. Una vez en la escuela secundaria, mi equipo de voleibol descubrió esto y felizmente descubrí que el mío no olía en absoluto, pero esta chica con un ombligo realmente profundo tenía el olor más desagradable que salía de su dedo después de excavar allí por un tiempo asqueroso. Cuando nace una niña, puede tener una menstruación una o dos semanas después del nacimiento debido al hecho de que las hormonas de la madre todavía están en acción en su pequeño cuerpo. Los delfines tienen penes prensiles y pueden ser sexualmente agresivos con los humanos. Leí sobre un estudio que hicieron algunos científicos, donde pusieron un dispositivo de rastreo en un maniquí y lo arrojaron a un grupo de delfines. Los delfines lo agarraron con sus penes, lo arrastraron bajo el agua a una cueva y lo violaron repetidamente mientras también le arrancaban violentamente las extremidades. Las jirafas machos golpearon su cabeza con la entrepierna de una jirafa hembra para hacerlas orinar. Una vez que la jirafa hace pipí, el macho la bebe para comprobar si es fértil. Además, esta parte no es desagradable, sino más interesante. Las jirafas tienen un periodo de gestación tan largo que el 90% del sexo de las jirafas es macho con macho. Estamos literalmente cubiertos de excremento de bacterias. Nuestros poros faciales se utilizan como inodoros bacterianos y también hay mil especies de bacterias en sus intestinos. Hay más bacterias en tu boca que personas en este planeta. Aproximadamente el 2-3% de su peso corporal es puramente bacteriano. Esas 200 libras, 6 libras de esos son microorganismos que no son parte de su cuerpo. Si los conejos no comen su propia caca, morirán de hambre porque evolucionan de comedores de carne en lugar de comedores de plantas. Y, por lo tanto, no tiene la estructura intestinal adecuada para ganarse la vida con el material vegetal que consumen. Entonces tienen que consumirlo nuevamente para extraer suficientes nutrientes para vivir. Las ardillas grises son malvadas. Los grises y los rojos están en constante guerra entre ellos, pero las ardillas grises cruzaron la línea. Se colarán en los nidos de las ardillas rojas y morderán las bolas de los machos bebés para que no puedan reproducirse. Inseminación traumática. ¿Crees que la violación es mala? Bueno, definitivamente lo es. Pero algunos insectos machos perforan las cavidades abdominales de la hembra y las inseminan directamente. Todas las chinches se reproducen de esta manera, lo que significa que esto sucede en su habitación. Además, nematodos, babosas marinas y una especie de araña, entre otros organismos. Asqueroso. Se sabe que quienes padecen la enfermedad genética, el síndrome de Lesnian, se comen sus labios y dedos. Como un bebé en el útero de tu madre, bebías el líquido amniótico y lo orinabas, luego lo bebías nuevamente. Además, todas las células de la piel que se desprenden se desprenden en el útero. Las células de la piel se acumulan en tu primer excremento, llamado meconio, que es un excremento negro, alquitranado y de olor excepcional que el recién nacido expulsa durante uno o dos días después del nacimiento. La llena hembra tiene un suedo penis más grande que el pene real de los machos. Eso en sí mismo no es asqueroso. Sin embargo, las llenas hembras dan nacimiento a través de él, el recién nacido grande se abre paso por el pseudopenis, causando que se rasgue y explote. Las llenas hembras a veces mueren durante el proceso, o después cuando no se cura adecuadamente y se infecta. Si toma un ser humano, o cualquier otro organismo, y lo infecta con todas las especies de parásitos que podría contener, luego elimina el tejido humano, lo que queda aún sería reconocible como ser humano. Al menos un tercio de todas las violaciones entre los patos son forzados, las mujeres evolucionan constantemente para no quedar embarazadas de una violación. Los hombres evolucionan constantemente en torno a estas defensas. Toda esta evolución le ha dado a los patos unos genitales bastante espectaculares. Las moscas vomitan sus líquidos estomacales sobre su comida para comerla mejor, entonces, cada vez que una mosca toca tu comida, vomita por todas partes. El pasatiempo número uno de las personas que conducen en solitario es meterse el dedo en la nariz, piense en eso la próxima vez que compre un automóvil usado. Existe un depredador tan perfecto que no ha tenido que evolucionar de manera importante durante más de 150 millones de años. Ha existido en su diseño básico actual durante más tiempo que una especie humana, ni siquiera necesitan cazar, solo esperan a que su presa se meta en su camino y luego inyecta un veneno que literalmente licúa los órganos internos. Pú arañas. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el vídeo te gustó, deja tu like y suscríbete para ver más contenido de Reddit. Hasta la próxima.